Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes A esta vez les traigo el anexo de Popeye número 5 Intervención Divina Es lo que pasó después o antes de No sé como esté Sin más para agregar empecemos A ver que tal nos dice el Popeye Popeye 5 Intervención Divina Thor Alteza de Reinos Desolados Brasil Gracias por ver el video Alfador. Se aproxima el libro 4. Loki. 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 Creo que nada más va a ser un solo capítulo. Un solo video. Bueno. Un anexo. Ya que nos dijo una persona. Un personaje que probablemente es algo. Fafnir. Listo. Adiós. Adiós. Car Lorenzo. Adiós. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Saludos.